Pero sí confirma que Chávez si ha visto a Mocos, lo ha visto. ¿Mala memoria o mala fe? Bueno, ¿por qué Mocos dice que admira a Chávez? No sé. Tal vez porque quiere domar a la bestia. Porque quiere decirle, no quiero pelearme contigo. Y entonces se le va un poco la mano, ¿no? Bueno, porque no entiendo que un hombre que respeta tan escrupulosamente la legalidad pueda admirar a un golpista. Ahora, ¿por qué Chávez miente y dice que jamás ha visto a Mocos y que no lo conoce cuando estuvo reunido con él? Yo creo que porque Chávez quiere que gane Mocos. Chávez se ha propuesto que no gane Santos, que gane cualquiera menos Santos. Y Chávez estaría, desde luego, muy contento si gana Mocos. Regresamos después de la pausa. Estamos presentando Bailey por NTN24. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas empegantes a menores de edad. Somos capaces de transformar la guadua en un edificio. De pulir con empeño hasta crear una piedra preciosa. De moldear la madera hasta convertirla en un tesoro. Y también, somos capaces de hacer una de las mejores cervezas del mundo. Porque con tiempo y dedicación, los colombianos nos llenamos de orgullo. Club Colombia. Las mejores cosas de la vida toman tiempo. Este es el nuevo gel M-Force. Sus ingredientes producen una suave sensación de calor, mejorando mi sensibilidad. Y el placer es para los dos. Nuevo gel M-Force. Para hombres. Hola, profesor. Hey, ¿cómo están? Hola, niñas. Nicole, suerte en la obra esta noche. Gracias. De nada. Hola, niños. Asegúrate que lo entregas el lunes, ¿eh? Hola. Oh, chicos. Hey, una pregunta. ¡Dime la cartera! ¡Ya démela! Niño, quítate. ¿Qué? ¿Qué? Este día de la madre sorprenda a mamá con un bello arreglo de flores de daflores.com que le ofrece entrega de flores el mismo día en toda Hispanoamérica y Estados Unidos. Garantice su orden hoy en www.daflores.com o llamando al 1-888-DAFLORES.com Sorprenda a ese ser especial este 9 de mayo llamando al 1-888-432-3567, daflores.com. Lo acerca a sus seres queridos. Este día de la madre sorprenda a mamá con un bello arreglo de flores de daflores.com que le ofrece entrega de flores el mismo día en toda Hispanoamérica y Estados Unidos. Garantice su orden hoy en www.daflores.com o llamando al 1-888-DAFLORES.com. Sorprenda a ese ser especial este 9 de mayo llamando al 1-888-432-3567, daflores.com. Lo acerca a sus seres queridos. Bienvenidos a la parte final del programa. Para terminar, Juan Manuel Santos iba primero, ahora va segundo en las encuestas y en todas pierde en segunda vuelta. Debe de estar preocupado. Y ha traído a un venezolano, a un publicista venezolano para que lo ayude a ganar las elecciones. Ya que un candidato presidencial colombiano traiga a un venezolano para que le diga lo que tiene que decir, es una señal inquietante de alarma. El canal público chavista en Venezuela hace esta biografía difamatoria de este venezolano publicista Juan José Rendón. J.J. Rendón es un supuesto consultor político, pero mejor conocido como calumniador, productor de montajes, de falsos rumores y de propaganda negra contra sus adversarios, y que tiene como jefe principal a la CIA. Caramba, qué lindo resumé, qué bonito currículum, pero creo que la CIA no opera ahí, ¿no?, en ese edificio viejo de Quito. No, creo que la CIA opera en Langley, Virginia. Qué gracioso. Bueno, según ha dicho el DAS en Colombia, el señor Rendón no tiene permiso para trabajar en este país. Según el DAS, el asesor venezolano J.J. Rendón, tiene un permiso de visitante temporal con vigencia de 60 días. Este documento no le permite a Rendón, según el organismo, trabajar en nuestro país. Habla Juan Manuel Santos sobre este geniecillo publicista venezolano que ha traído a Colombia para ayudarlo a evitar el naufragio. Llegó el fin de semana pasado a hacer una propuesta, una propuesta que nos la mostró, la estaba perfeccionando, en principio la aceptamos, pero le dijimos que tenía que arreglar su situación laboral antes de cualquier tipo de contrato o de remuneración. El asesor venezolano regresará a la ciudad de Miami para adelantar los trámites exigidos por la ley colombiana. Él tiene que arreglar la situación laboral si quiere trabajar aquí. Bueno, suena todo un poco raro, ¿no? Que venga a trabajar, pero que no tenga permiso de trabajo y que lo devuelvan a Miami para que le den la visa de trabajo, pero sobre todo que Juan Manuel y que su equipo necesiten que venga un venezolano geniecillo del mal, publicista, maquiavélico, a dictarles lo que tienen que decir. Me suena raro y me suena a una señal de crisis. Me suena a Houston, estamos en crisis. Que venga un venezolano a ver si puede arreglar las cosas. Yo no hubiera traído a ningún venezolano y yo creo que Juan Manuel y los colombianos saben, o deberían saber lo que tienen que decir y no deberían necesitar importar a un venezolano para que él les diga qué tiene que decir para ganar la campaña. Gracias por hoy, suerte al venezolano, que le den la visa en el consulado de Miami y que obtenga pingües beneficios en su trabajo de mercenario político. Gracias, buenas noches. Esta es la noche en el continente americano, mientras amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Atención, estas imágenes le están dando la vuelta al mundo. La manera como funcionarios del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expropian a extranjeros y nacionales de sus tierras. Entonces vamos a actuar de acuerdo con la norma constitucional que nos permite tomar posesión de esta tierra, que es el Estado venezolano. Pero también en los ciudadanos se nos permite preguntar. ¿Usted está en desacuerdo de regular los tribunales? No, estamos perdiendo. La historia se repite una y otra vez en 10 de los 23 estados venezolanos, según la investigación realizada por el senador del Partido Popular de España, Dionisio García Carnero. Atención, según la denuncia, son 300 las familias españolas afectadas con la expropiación o llamado rescate de tierras por el gobierno de Hugo Chávez. Nosotros tenemos documentados el caso de 300 familias españolas. ¡Exclusivo! Tenemos el testimonio de uno de los españoles afectados. Yo, verdaderamente inmigrante, porque cuando un trabajador del campo, por generaciones, dos, tres generaciones, ha estado trabajando la tierra, comprando sus propiedades de sus padres o de mucho antes, y el gobierno nacional llega con una medida de rescate, por lo excepcional. Según Fedenaga, la Federación de Ganaderos de Venezuela, durante los últimos seis años, el gobierno Chávez ha expropiado casi tres millones de hectáreas. Uno de los afectados es el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, opositor del régimen Chávez, quien cuenta su historia. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia del gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, acelera indiscriminadamente los procesos de expropiación de tierras. El punto clave, un nuevo hecho, se suma a los ya repetitivos atentados que diariamente enfrenta la propiedad privada en Venezuela. Hace pocas horas, el gobernador del estado de Aragua, Rafael Licea, ordenó la expropiación de una alfarebía dedicada a la fabricación de ladrillos. Lo mismo sucedió el pasado viernes con la hacienda La Carolina, ubicada en el estado de Yaracuy. El Instituto Nacional de Tierras, Inti, inició el proceso de expropiación, invocando la controvertida ley de tierras que permite al estado lo que denominan rescatar los predios que considera el estado subutilizados o improductivos. Los propietarios, por su parte, afirman que estas tierras no son baldías y que, por el contrario, la hacienda actualmente tiene una intensa actividad agrícola, vegetal y animal. Esto es lo que sucedió. Este es el registro fotográfico de la hacienda La Carolina, fundada en 1852, y que desde el viernes pasado, según el Instituto Nacional de Tierras, Inti, fue rescatada por el gobierno de Venezuela en Yaracuy, uno de los 23 estados.